Tú siempre estás luciéndote y fingiendo tu inocencia con tu cara de muñeca y este cuerpo tan esbelto Pero llevando por dentro la traición y la maldad Vendida Tú luces como Santa Magdalena pero escondes tus pecados Eres una vil bandida, peligrosa, explotadora, más mala que un huracán Creída Tú siempre estás luciéndote y fingiendo tu inocencia con tu cara de muñeca y este cuerpo tan esbelto Pero llevando por dentro la traición y la maldad Vendida Tú luces como Santa Magdalena pero escondes tus pecados Eres una vil bandida, peligrosa, explotadora, más mala que un huracán Me conquistaste por un error, fui equivocado por la pasión Embaucadora, niña malvada, tú me cegaste con tu jugada Me conquistaste por un error, fui equivocado por la pasión Embaucadora, niña malvada, tú me cegaste con tu jugada Embaucadora, engreída, pecadora, peligrosa, explotadora, hipócrita, traicionera Tú me haces cantar así Las bonitas no son fieles Y las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Y las fieles son bonitas Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma La engata se ha ido y ya no volverá, por eso no importa una copa más, sé que ya no tengo con quien platicar. Quiero en el fondo de mi amarga copa, mirar los ojos y acabar mi pena. Quiero mis labios mojar de frescura, sentir del vino besos de ternura. Busco un amigo en el champán que bebo, pues sus burbucas me hablan del recuerdo. Busco un amigo en el champán que bebo, pues sus burbucas me hablan del recuerdo. Nada me importa que la gente ande diciendo que soy un borracho y que en el amor perdí, pues si yo bebo lo hago por esa ingratada mujer que triste me dejó solo por interés. No me diga amigo que no beba más, La engata se ha ido y ya no volverá, por eso no importa una copa más, sé que ya no tengo con quien platicar. Quiero en el fondo de mi amarga copa, mirar los ojos y acabar mi pena. Quiero mis labios mojar de frescura, sentir del vino besos de ternura. Quiero que el marga copa, mirar los ojos y acabar mi Rollo aquí, me haré el rey de muñece y acabar mi unions Ин considered for your home. Quiero que la người extreme phosphory lesbore por este elemento Maur O Зchenko, Una disgustadora, emb compta. Fuente del vino besos de ternura celulares y duele la calle. Quiero que el marga copa, se haga un partido burracho y se vaya y debe hacer una cortaienta. Y yo no sé a quién mirar, tanta boquita para besar, y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que alguien cansó Las caleñas con su caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que alguien cansó Cumbia, batuta, a la gozadera Ya no quiero ser dueño de tu amor, vete para siempre y no vuelvas más Tú deseas en mí este gran dolor, que me tiene herido y no te quiero ver Este amargo amor, este amargo amor, que siento es mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar, que por ti ya nada siento Ya no puedo más, me hace daño tu desamor Tú estando lejos quizás tengas paz Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, que siento es mi tormento Quiero solo pensar, quiero solo pensar, que por ti ya nada siento Ya no puedo más, me hace daño tu desamor Tú estando lejos quizás tengas paz Este amargo amor, que siento es mi tormento Un azón de cal Otras son de arena Pero como tú no hay Mujerecita buena Pero como tú no hay Mujerecita buena Sufro si tú sufres Río si tú ríes Canto para ti mujer Mi fiel compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Recuerdo los días Cuando tú me decías Que tú me querías Y ha pasado el tiempo Y me siento contento Tú me sigues queriendo Mujerecita buena Mujerecita buena Dori La herida por una traición Envenenaste Mi sentimiento Con el pecado De tu corazón De mí te fuiste Aventurera Y hoy pecadora Regresado a mí Ya no te quiero Y he de marcharme Y estando lejos Yo te olvidaré Cuando yo me vayas Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vayas Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Cuando se quiere Como yo quiero Grande es la herida Por una traición Envenenaste Envenenaste Mi sentimiento Con el pecado De tu corazón De mí te fuiste Aventurera Nunca podré olvidar En los momentos Que por ti viví Hoy revive mi alegría Yo te añoro Mucha playa coloral Nunca te podré olvidar Es tu recuerdo Vives siempre en mí Y aunque me encuentre lejos Nunca podré olvidarme Y olvidarme de ti Playa coloral Playa coloral Playa coloral En mi corazón Te llevo Y de ti No me olvidaré La paz En tus aguas cristalinas Se refleja mi ilusión Y la brisa Y la brisa con mi canto Hará que llegue A ti esta canción Por eso te estoy cantando No hago más que recordar Y antes de morir Quisiera verte de nuevo Playa coloral Playa coloral Playa coloral En mi corazón Te llevo Y de ti No me olvidaré La paz No hago más que recordar Esto no me olvidaré No hago más que recordar